Buenas a todos y bienvenidos una vez más a Crypto Universe y en esta ocasión vamos a hablar de exchanges descentralizados y de si son una buena inversión para nuestros porfolios. Así que vamos a verlos en profundidad, vamos a ver qué son, vamos a ver el futuro hacia dónde vamos en el tema de las inversiones y quizá después de ver este vídeo tengas otra opinión diferente sobre los exchanges descentralizados llamados DEX. Así que empezamos. Bien, como sabéis DEX es Decentralized Exchange y CEX es Centralized Exchange. Son dos palabras que vamos a utilizar en este vídeo y se refieren a Exchange Centralizado en el caso de CEX y Exchange descentralizado en el caso de DEX. Descentralizado significa que no hay un tercero ganando dinero tras el Exchange con las comisiones, ¿vale? Voy a explicar así muy rápidamente haciendo un resumen lo que es un Exchange, cómo funciona un Exchange Centralizado y cómo funciona un Exchange descentralizado. Para los que no lo sabéis, los que ya lo sabéis podéis saltar en este momento el vídeo y pasar a las conclusiones de por qué yo creo que en un futuro vamos a ver una mayor valorización y capitalización de estos Exchange descentralizados y un aumento de el valor de sus tokens. Así que vamos a hacer el pequeño resumen este que os he comentado. Si quieres no te olvides de darle un like al vídeo si te está gustando la información porque así me ayudas a posicionar mejor el canal. La verdad es que ahora estoy teniendo muy pocas visitas porque también la tendencia ha bajado, ya hay menos atención sobre las criptomonedas en los mercados bajistas, suele pasar. Aparte también estuve un mes y medio sin subir contenido, tuve un accidente, me rompí la muñeca y eso de alguna manera puede que el algoritmo de YouTube me haya metido en alguna lista negra o algo así. No tengo ni idea cómo funciona. Pero bueno, si le das un like, pues me estás ayudando un montón. Vamos a pasar al resumen de lo que es un Sex y un Dex. Para ello, vamos a ir a nuestra maravillosa pizarra. Vamos a hacer unos dibujitos aquí. Bien, un Sex Centralized Exchange, ¿vale? Es como una tienda y la tienda tiene que tener unos productos. En este caso tiene que tener tokens, tiene que tener criptomonedas para que los usuarios puedan comprarlas y hacer trade dentro de la plataforma. Entonces, ¿qué hace el Sex? Se provee de una serie de monedas, ¿vale? que mantiene en el Sex para que la gente las compre y las venda dentro del Sex creando unas comisiones, ¿vale? Unos fees. Esos fees van a un tercero, en este caso el dueño del exchange, ¿vale? Así funciona un Sex. El Dex tiene un funcionamiento muy diferente y es que la liquidez la proveen los usuarios. O sea, no hay una tercera persona detrás que compra todos esos activos para que estén dentro del exchange descentralizado. La liquidez es aportada por los usuarios en pools o farms, ¿vale? El pool es una bolsa de liquidez donde los usuarios depositan las criptomonedas que al cambiarlas otros usuarios por otras criptomonedas y pagar esos fees, esos fees van dentro del pool. Voy a poner un ejemplo. Imaginad que vamos a meter BNB con USDT, ¿vale? Entonces, dentro de este pool habrá el 50% de BNB, y el 50% de USDT, ¿vale? Los pools siempre hay que meter el 50% de una moneda y el 50% de otra, para que la liquidez sea pareja. ¿Por qué? Porque un cliente externo, un usuario, cuando quiere vender BNB, lo que hace es meter BNB y llevarse USDT. Entonces, el valor siempre va a ser equitativo, al 50%, ¿vale? De esas fees, de esa transacción que hace el usuario que cambia BNB por USDT, esas fees van al pool y se reparten entre todos los que han aportado liquidez al pool a razón de la proporción que cada uno haya aportado. Entonces, aquí las comisiones no las está ganando un tercero, sino que las está ganando el que aportó la liquidez, en este caso, los usuarios. Por eso se llama descentralizado, porque no lo gestiona una persona. Sí que hay algún equipo detrás que gestiona lo que es toda la plataforma, porque evidentemente no puede ser totalmente descentralizado, ¿vale? Tiene que existir un equipo que revise los algoritmos, que revise los protocolos, por si hay algún fallo de seguridad, ya que los hackers siempre están intentando atacar a estos exchanges descentralizados. De hecho, ya se han producido muchos ataques a muchos DEX y han robado muchos millones de dólares. Entonces, no puede ser 100% descentralizado. Tiene que haber un equipo detrás, pero lo que sí que es descentralizado es el modus operandi del exchange, ¿vale? Entonces, esto ha sido un resumen. A grosso modo, hay muchas más cosas que ver dentro de un DEX y dentro de un CEX, pero a grosso modo, esto ha sido el resumen de que es un CEX y un DEX, para que lo entendáis así, a grosso modo. Ahora vamos a pasar a la siguiente parte del vídeo, donde os voy a explicar el por qué yo creo que los DEX van a tener un papel importante en el futuro de las criptomonedas. DeFi Pulse es una web para echar un vistazo a lo que es los protocolos DEFI y en la cual puedes ver el Total Value Looked que está en protocolos DEFI. La DEFI, como tal, surgió en enero de 2018, pero no fue hasta julio de 2020 cuando no vimos una explosión realmente importante de la DEFI. Llegó a tener como 43 billones de valor bloqueado en protocolos DEFI, ya sea en exchange descentralizados, ya sea en plataformas de farming, de DEFIS 2.0, etcétera. Entonces, ahora hemos visto, hemos visto una caída súper importante porque ya sabéis que el mercado está a la baja y cuando está a la baja la gente retira su capital en espera de que el mercado vuelva a su máximo anterior, a su repunte. Entonces, digamos que sólo hemos vivido un mercado alcista con la DEFI, pero ¿qué va a pasar en el siguiente mercado alcista? Porque la DEFI sigue estando ahí, la DEFI va a estar ahí y sigue estando. Tras bambalinas, ahora lo que están haciendo los desarrolladores es trabajar sobre sus protocolos para mejorarlos, implementar nuevas cosas para lo que se viene en el próximo mercado alcista. ¿Por qué? ¿Por qué creo yo que la DEFI va a ser tan usada? Por una sencilla razón. Vivimos en un mundo muy controlado, cada vez más controlado, más regulado y los exchanges, ya todos, casi todos, por no decir el 90%, tienen KYC, tienen el Know Your Customer, hay mucha gente que no le gusta esto del Know Your Customer, utilizan otros exchanges centralizados que no hace falta Know Your Customer, pero si esta gente tiene la posibilidad de no pasar por un exchange, de no dejar sus activos en el exchange, sino de ser propietario él de los activos y poder hacer trading a unas comisiones muy bajas, ¿qué creéis que va a pasar? Pues que esa gente va a ir migrando poco a poco a los exchanges descentralizados, como son Uniswap, como son SushiSwap, como son Pancakeswap, que son los más conocidos. A ver, ya sé que hay muchísimos exchanges descentralizados, pero yo voy a centrarme en los más famosos porque ya tienen mucho terreno ganado, que es la fama. La fama que tienen estos exchanges no la tiene otro exchange por muchas mejores comisiones que tenga, es lo que tiene, ser más famoso, ¿vale? Entonces, viviendo en un mundo tan regulado que los gobiernos van a mirar con lupa cada transacción que se hace en un exchange, van a grabarla con impuestos, van a tener el ojo puesto sobre los exchanges centralizados, cosa que nunca había pasado porque en las bolsas esto no podía suceder, no se podía comprar Audecontest, OTC, fuera del mercado de valores, ¿vale? Siempre lo comprabas a través de páginas como Forex o Traders o Brokers, ¿vale? Que te proveían de esos activos. Ahora, estos activos de criptomonedas los puedes comprar y vender a través de un exchange descentralizado sin apenas dejar un rastro. Aquí tenemos a Uniswap. Uniswap fue el padre de los DEX, el primer DEX que salió fue Uniswap, corre en la red de Ethereum, sí que es verdad que ahora están implementando nuevas redes, ¿por qué? Porque la verdad es que las comisiones en Ethereum son una locura, este exchange empezó a usarse mucho hasta que salieron otros exchanges en otras redes con unas comisiones súper bajas. Aquí yo cuando empecé a usar este exchange he llegado a pagar comisiones de 30 dólares, 40 dólares, 50 dólares, o sea, una barbaridad que, pues vale, si tú vas a hacer un trade de 1000 dólares, pagar 30, pues igual no te supone un excesivo desembolso, pero si vas a hacer un pequeño trade de 10 dólares, pues pagar 30 la verdad es que no lo vas a usar, porque es tontería pagar más por ganar unos pocos dólares. Entonces, ¿qué pasará con este exchange? Bueno, pues este exchange seguramente están trabajando para implementar nuevas redes que son más baratas que la red de Ethereum, porque Ethereum, sí, como dice mucha gente, va a bajar las comisiones, esto no es del todo real, el Merch no va a hacer que bajen las comisiones, sí que puede que bajen un poco, pero cuando la red esté saturada vamos a ver precios exactamente igual que vimos en el All Time Hike pasado, que incluso llegaban a 100 dólares, una verdadera burrada. O sea, este exchange sí que ha sido de los primeros, ha implementado cosas muy buenas, como también lo de la liquidez concentrada, que eso ya lo veremos en otro vídeo, pero bueno, tiene un problema bastante serio, creo que el equipo de desarrollo seguramente está trabajando en implementar nuevas redes para reducir sus fees, ya que, por ejemplo, en Layers 2, cómo son Matic, cómo son Metis, cómo puede ser pues Arbitrum, que la han puesto ya, y bueno. Luego tenemos otro exchange que se llama PancakeSwap, corre en la red de Binance y este me gusta más porque aquí las comisiones son de céntimos, incluso cuando la red estaba tan saturada. En el último All Time Hike no superaban un dólar. Estos exchanges tienen la particularidad de que cuando tú metes la liquidez en los pools para ganar rewards con los trades que se hacen dentro del exchange, te pagan con el token nativo de la plataforma, en este caso el token Cake, en el caso de Uniswap el token Uniswap y en el caso de SushiSwap el token Sushi, ¿vale? Este token se nutre de los fees, de los intercambios de la plataforma. Suelen ser tokens que se van imprimiendo, por lo que suelen ser tokens inflaccionarios, pero aquí en PancakeSwap ya han implementado un sistema, bueno, implementaron desde hace mucho tiempo un sistema para que el token Cake no sufriese una depreciación de valor debido al aumento de supply. Si vemos aquí en los tokenomics vemos que la emisión diaria es de 1.152.000 que seguramente ahora no lo es porque no se está usando tanto la plataforma, se queman 830.000 y queda un resultante de 321.200 tokens de emisión efectiva diaria que ahora mismo ya os digo que seguro que no es así porque la plataforma no se está usando de manera exagerada, ¿vale? Entonces los cakes se crean a razón de cuando tú metes dinero dentro de un pool te va generando supply en forma de cakes que se lo da en forma de rewards a la gente que tiene ese dinero en el pool. Entonces si no hay mucha liquidez ahora mismo en los pools no se está generando todo el cake que se tiene que estar generando pero tampoco se está quemando todo el cake que se tiene que estar quemando, ¿vale? Lo que quiero decir es que tiene un sistema de fraccionario implementado que aquí te lo desglosa. Nos dice que el 0.05% de cada trade hecho en PancakeSwap se quema. El 100% de los cakes enviados a las direcciones de los desarrolladores se queman. El 100% del cake que viene de las fees, de las IFOS, Initial Farm Offering, es como un IDO, pero de farms. El primero que crea una farm y entra la farm pues tiene unos beneficios, ¿vale? Más altos que otro que entra después. Pues esas fees de la creación de las IFOS se va el 100% a la quema. También se quema el 100% de los NFTs minteados en la plataforma. También se queman el 100% en las apuestas de las subastas de las farms, o sea, de las EFOs, que primero se hacen unas subastas para ver quién gana el slot de EFOs. También tiene el sistema de lotería, que bueno, eso os explicaré cómo funciona, es sencillo, pues venden unos tickets de lotería, va llenándose de cakes, de cakes, y el 20% se quema, el 80% se destina a premium. El 20% de todos los tradings perpetuos también se quema. Y bueno, aquí tenemos muchas más cosas, no me voy a enrollar tanto. Podéis echarle un vistazo, voy a dejar los enlaces en la descripción y podéis mirar todo esto. O sea, el token cake tiene un sistema muy poderoso de token de quema, o sea, contra más se use la plataforma, más se va a quemar y eso va a producir que el supply no tenga un límite desbordado como puede ser en otros exchanges que solo que hacen que imprimir, imprimir, imprimir tokens, eso lo que hace es diluir el supply, ¿vale? Y bueno, ¿por qué quería hablaros de PancakeSwap? Porque hace unos meses, en junio, en junio de 2022, bueno, quiero deciros que Cake surgió de la incubadora de Binance, o sea, con fondos de Binance se creó PancakeSwap. El exchange centralizado de Binance siempre ha estado detrás de PancakeSwap. No sé hasta qué nivel, no sé si realmente hay una inversión detrás, pero en esta noticia ya me lo dejó muy claro en junio, en junio de este año, y es que Binance hace una inversión estratégica no revelada en PancakeSwap, no revelada por la cantidad de inversión, o sea, sí que dijo que había hecho una inversión, pero no de cuánto, ¿vale? ¿Y por qué un exchange centralizado que tiene tanto poder, que actualmente tiene 30 millones de usuarios activos, 30 millones de usuarios de los que a lo mejor ahora mismo son 15 millones de usuarios activos, pero ¿por qué un exchange centralizado con tanto poder haría una inversión en un DEX, en un exchange descentralizado que justo es su competencia? Porque ya están viendo que el futuro va a ser los exchanges descentralizados y que cada vez la gente está usando menos Binance. Eso ya lo vieron en el anterior All Time Hike, cuando la DeFi despegó, cuando despegó aquí, mucha gente empezó a retirar dinero en cantidades masivas de Binance y de otros exchanges para llevárselos a la DeFi, a los fans de la DeFi y así ganar rendimientos allí y hacer trades allí por nada, o sea, por céntimos. Aparte de que es una solución fuera de la lupa de los gobiernos, fuera de la lupa de la regulación, etc. Entonces, como Binance ha visto eso, hizo esta inversión, no sabemos de cuánto es la inversión, pero siendo Binance, ya os digo que seguramente no ha sido una inversión modesta, ¿vale? Habrá sido una gran inversión. ¿Por qué? Porque saben que a largo plazo y en el próximo All Time Hike, estas plataformas se van a revalorizar. Bien, aquí tenemos actualmente el token K. En marzo de 2021 salió la plataforma, pues tuvo un pump, un hype, un incremento, como todo. Luego empezaron a implementar quemas de tokens, ¿vale? Y ahora estamos en un mercado bajista y es lógico que el token tenga una depreciación porque no se está usando apenas la plataforma. Sí que es verdad que siguen habiendo muchos pools activos porque la gente siempre va a intercambiar, por ejemplo, pues BNB por USDT o va a hacer intercambios de monedas, ¿vale? Entonces siempre hay gente que mete dinero en los pools para ganar rendimientos, ¿vale? Dan unos rendimientos bastante elevados, o sea, de más de 20% anual, hay algunos que 40, depende de la moneda, si es muy nueva, pues te dan mucho más rendimientos y si es una moneda que se tradea más, que tiene más liquidez, pues te dan menos rendimiento. Depende de la gente también que haya en el pool. Bueno, como veis está ahora a 4,1 dólares. Yo os hago una pregunta. Si de estos 30 millones de usuarios, que son 15 millones activos ahora, pero que pueden llegar a ser los 30 millones activos cuando estemos en un mercado alcista, si solo el 10%, que son 3 millones de usuarios, tradeara DEX, o sea, por ejemplo, en PancakeSwap, ¿sabéis la cantidad de millones en comisiones que supone eso para el token CAKE? Eso haría que el token CAKE, porque el token CAKE, sabéis que contra más se usa, más sube de precio y más se va quemando, según la plataforma, ¿vale? Según el algoritmo de la plataforma, entonces el token CAKE podría subir a precios que ni siquiera podemos imaginar. Y eso que os estoy diciendo también lo sabe Binance, por eso Binance ha invertido tanto dinero en esta plataforma. No solo al principio cuando la creó, sino luego ha invertido. No sabemos si más veces anteriormente ha invertido. Lo que sí que sabemos es que volvió a hacer una inversión grande, no se sabe de cuánto, pero ha invertido mucho capital en esta plataforma. Así que, bueno, tomároslo como queráis, hacer vuestra propia investigación, pero yo lo veo muy lógico y muy claro que lo que es las criptomonedas van a acabar centralizándose en exchange descentralizados, porque, por eso, por el tema de la regulación, por el tema de tener tú tus propias claves, ¿vale? Porque tú tienes en tu billetera, conectas tu billetera al exchange descentralizado, haces el intercambio o el swap y tienes otra vez tus monedas en tu billetera. No las tienes que delegar a un tercero, en este caso Binance. Y bueno, y el otro exchange que os quería comentar es el exchange de SushiSwap. Este exchange me gusta bastante porque la verdad es que tiene un montón de redes en las que podemos conectarnos con nuestra billetera y podemos intercambiar activos. Aparte, también, pues, tiene su bridge como PancakeSwap, pero, claro, este SushiSwap tiene un bridge más grande, ya que tiene todas estas redes y puedes pasar tokens de una red a la otra para intercambiarlos entre redes y hacer trade. Tiene unos pools muy interesantes también. Tiene, aparte, también tiene el sistema de lending para pedir préstamos, el sistema de borrowing para dejar tus tokens para prestar a otras personas ganando tú el interés que esas personas van a pagar por tú prestarles el dinero, ¿vale? Es una pasada. Y, bueno, simplemente quiero que hagáis vuestra propia investigación, que miréis la liquidez de cada exchange, que miréis el número de supply de cada exchange, que investiguéis la quema o si se está haciendo quema en cada exchange, que hagáis vuestra propia investigación y toméis vuestra decisión. Pero yo ya os digo que el futuro de las criptomonedas es en los exchanges descentralizados y que en el próximo bull market vamos a ver un aumento de la cantidad de DeFi como nunca antes habíamos visto. Si esta cantidad nos parecía una burrada de 44 billones de dólares bloqueados en pools y farms de DeFi, esa cantidad se va a quedar en nada, en nada, cuando asistamos al siguiente bull market. Así que, como siempre os digo, no es un consejo de inversión, pero yo me he posicionado muy bien en PancakeSwap y en SushiSwap. Estoy comprando desde hace mucho tiempo, poco a poco, dollar cost average, así como otras monedas, pero exclusivamente estas de los DEX estoy comprando bastante porque veo un filón, un filón de uso y un uso real que va a ser un uso de verdad, ¿vale? No es un token como de cualquier DeFi 2.0 que no tiene un uso real, simplemente es especulativo. Aquí el token sí que tiene un uso real, ¿vale? Es verdad que Uniswap no estoy comprando tanto porque la verdad es que no veo que... O sea, fueron los primeros, pero las comisiones en Ethereum son muy altas, no van a bajar y si no implementan más redes o hacen algo, la verdad es que no le veo tanto uso a Uniswap. Quizá a largo plazo, quizá en el próximo Altang High, pues actualicen el exchange, pongan muchas más redes y eso pues haga que sí, que la moneda Juni suba de precio. Pero yo estoy muy centrado en lo que es Cake y Sushi porque tienen unas comisiones muy, muy bajas y me parece interesante porque una persona que va a hacer un trade de 5 dólares, oye, no quiere pagar un dólar de comisión, ¿vale? Quiere pagar céntimos, si es posible menos de un céntimo, ¿vale? Entonces esto, la verdad es que yo estos exchanges los veo como una gran inversión. Yo, en mi caso, no estoy diciendo que salgáis ahora corriendo a comprar Cake, a comprar Sushi o a comprar Unis, ¿vale? O de cualquier otro exchange que hagáis vuestra propia investigación. Yo no estoy diciendo eso, estoy diciendo que os doy mi opinión de lo que yo estoy haciendo, en base a qué lo estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo y quiero que vosotros hagáis vuestra propia investigación sobre ello, ¿vale? Y bueno, ya sabes que si te ha gustado el vídeo, dale un like, dale un gran like, porque nos ayudas a posicionarnos y que el algoritmo de YouTube nos premie, nos envía más gente para que esta información sea más vista por más gente, ¿vale? Ya que creo que es una información importante. Y bueno, lo dicho, dale a like, suscríbete al canal si no estás suscrito y pásate por nuestro grupo de Telegram donde te enterarás de todo antes que nadie. Y bueno, recordad, sed buenos, sed felices, invertid con cabeza y nos vemos en un próximo vídeo, así que hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!